Hola amigos de Bravísimo, estamos nuevamente en nuestra sección Boca Feliz. Hace ocho días habíamos empezado hablando de los malos hábitos en los niños. Hoy vamos a hablar de los malos hábitos en los adultos. Y el primer mal hábito es irnos a la cama sin cepillar. Esto nos genera grandes problemas, porque ya no tenemos saliva durante la noche en exceso que nos defienda la placa bacteriana. Por eso al otro día amanecemos con muchos problemas de halitosis y obviamente los dientes finalmente empiezan su proceso de desmineralización o de daño del esmalte. El segundo mal hábito está relacionado con el consumo de vinos con las comidas. Está bien que los acompañemos porque tienen una función digestiva, pero esto en exceso y sin usar una adecuada higiene, pues nos va a generar otros problemas. El vino tinto genera unas manchas severas y profundas en los dientes y el vino blanco es muy ácido. Entonces esto genera desmineralizaciones, por eso eliminemos y limpiemos toda esa placa y dulce que nos dejan los vinos. El tercer mal hábito que tenemos está en el consumo constante del chicle. El chicle, si bien es cierto, pues nos puede generar una limpieza mecánica, también empieza a generar unos daños de desgaste en los dientes, de malformación de los músculos de la mandíbula. Entonces vamos a empezar a generar después problemas de bruxismo o rechinamiento de dientes y esto nos produce también dolores de cabeza, dolores de oído, dolores en la boca, dolores en el cuello. El cuarto mal hábito que tenemos está muy relacionado con el abuso que tenemos de nuestros dientes. A veces abusamos de ellos comiendo uñas o unicofagia, a veces destapando las bolsas, a veces destapando inclusive botellas, mordiendo lapiceros. Esto genera unas fracturas y desgastes severos en el esmalte. Es muy importante cuidar y no abusar de la fuerza que podemos generar con estos músculos sobre los bordes de los dientes. El quinto hábito está muy relacionado con la mala técnica de la higiene oral. A veces por querer hacer más, hacemos menos. Tratamos de cepillarnos fuertemente y con el cepillo más duro y en este sentido muy horizontal y lo que estamos es generando un desgaste severo en los cuellos de los dientes y en la retracción de las encías. Esto se va a traducir en dolor y sensibilidad cuando comamos algo. Entonces, la técnica del cepillado siempre debe ser en forma circular. Así vamos a protegerlos. Y por último, el peor de todos los hábitos que podemos tener es el de fumar. El cigarrillo, el tabaco, genera unas manchas que se adhieren a los dientes que en unión con la placa bacteriana genera daños en el esmalte e inflama las encías. Aparte generamos una litosis o mal aliento. Por eso debemos evitarlo. Bueno y amigos, hasta aquí llegamos con nuestra sección Boca Feliz con Juan Carlos Contreras. Recuerden, nos vemos en ocho días porque bravísimo está buenísimo.